13? No. Así, bruscamente. No, no. No, no. Y si, además tengo que hablar con Patricio de la Barra? Sí. No, no, no quiero. Patricio, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Alberto, es un placer conversar con ustedes. Bueno, hoy a la mañana veía fotos de Bolsonaro, ¿sí? Perdóname que sea recurrente, pero no tengo manera de obviarlo, ¿sí? Sí, porque el hombre está totalmente, sí, en una moto lo vi, está totalmente orientado a darnos motivos todos los días para que hablemos de él, ¿no? ¿Cómo vive la sociedad brasileña el hecho de tener un personaje como este como presidente? Mira, la verdad es que acá, como te digo, la gente está muy preocupada incluso con el aumento del virus, pero las determinaciones y todo se toman en los municipios y en los estados, son 26 estados incluyendo el municipio, es decir, el Distrito Federal. Ahora, claro, llama la atención lo que Bolsonaro hace, por ejemplo, salir sin este barbijo y andar en moto de agua en un momento en que él está contagiado porque se hizo un tercer examen, le dio positivo y, bueno, todo el mundo sabe que él tiene el COVID-19 y, bueno, y aún así se detiene, conversa con personas sin tomar las precauciones necesarias. Claro, llama mucho la atención, incluso hasta la gente, no sé, digo, bueno, los que están a favor de Bolsonaro lo van a encontrar sensacional, los que están contra él, claro, cualquier cosa que haga la van a encontrar horrible. Entonces, la situación acá está muy dividida la población, ¿no? Sí, sí, eso lo venimos escuchando, lo venimos viendo desde el principio, Patricio, José Luis te habla. Hola. Bueno, Patricio, en estos últimos días se ha batido el récord de los récords en Brasil. ¿Ha llegado el pico de la pandemia o todavía falta? No, todavía falta, lamentablemente todavía falta. Sí, efectivamente, tal como tú dices, por ejemplo, ayer se registraron aproximadamente 45.000 casos de contagios, aumentó, pasó de 1.000 la cantidad, nuevamente de 1.000 la cantidad de personas fallecidas y esto, bueno, continúa, continúa porque, como les decía anteriormente a ustedes, el virus, lamentablemente, está yendo muy rápido y se está dirigiendo hacia el sector más vulnerable, es decir, hacia los sectores que tienen menos recursos y, lógicamente, que ahí van a ocurrir más contagios, más muertes, porque Brasil, lamentablemente, tiene este problema, tiene 60 millones que no tienen todavía acceso al agua potable, recién ahora hay un proyecto que hizo Jair Bolsonaro, justamente, de dar acceso a la sanidad básica al 99% de la población. 60 millones de personas, imagínate lo que significa eso, los que no tienen condiciones de lavarse la mano o que viven hacinados en pequeños cubículos, es lamentable, es muy triste. Y más, entonces, mucho más preocupante, teniendo en cuenta, como vos decís, como tú dices, el tema de que va a llegar a las zonas más vulnerables y allí, ¿se lo va a poder detener la expansión o va a ser mucho más difícil detectar o encapsular, si se puede llamar así, un determinado sector de la población? Claro, lo que pasa en estos momentos es justamente eso, las dificultades que tienen los grupos que trabajan en el combate, que han hecho un excelente trabajo acá en Brasil, que son los que dan el primer combate o la primera línea, que se llaman acá, que son los infectologistas que están ahí acompañados con médicos. Es muy difícil acceder, por ejemplo, a los morros, donde hay una densa cantidad de población. Se han tomado algunas precauciones, por ejemplo, acá en San Pablo, en esta favela, en la Paredes Opa, se ha hecho un trabajo espectacular con la propia gente, con voluntarios, aislando a la gente que ha sido contagiada. Pero es difícil que tú hagas el mismo trabajo en ciudades, por ejemplo, que están muy alejadas de los centros, de los principales centros como es San Pablo, Río, Bahía, Salvador. Ahora tenemos un caso, por ejemplo, en Salvador. Ahora tenemos un caso peor en el sur del país, por estos fríos intensos que están haciendo. La gente está más expuesta a resfríos y a una serie de otras cosas que lógicamente hacen con que el virus tenga un lugar así muy agradable para poder diseminarse. Con respecto a los sanitaristas, la gente que está trabajando habitualmente en el ámbito de la sanidad, ¿cómo están llevando eso si dan la cantidad suficiente de médicos, de gente, de personal de la salud? Claro, mira, hace algún tiempo atrás, hace exactamente tres meses, cuando se desencadenó esta epidemia, o sea, al principio era una epidemia, ahora es una pandemia. Cuando se desencadenó la pandemia, el gobierno, el Ministerio de Salud, contrató aproximadamente a 5.000 médicos y también a un alto número, no sé exactamente cuál será el número, pero la idea era contratar 5 millones de personas para poder, que pudiesen atender a la población. Entonces yo creo que en ese aspecto se avanzó bastante. Otra cosa que vio muy buen resultado, el Sistema Único de Salud, que en Brasil ha dado excelentes resultados en las áreas metropolitanas, no así, claro, lógicamente en los lugares más alejados. Pero hay una respuesta a eso, es decir, ha habido gente que, un sacrificio enorme, con inclusive muchas bajas, muchas bajas, pero gente que se ha ido preparando porque no se conocía, es decir, nadie estaba muy interiorizado con lo que significaba este virus o con lo que es el virus. Ahora recién se viene a saber que son tres cepas diferentes, se hizo un estudio, incluso ayer fue dado a conocer en el Science un estudio que hicieron los brasileños, 81 brasileños que están permanentemente ahí expuestos al virus, hicieron un estudio interesantísimo y se descubre que las tres cepas que más se dieron a conocer acá en Brasil son las más difíciles de combatir. Entonces se están haciendo trabajos muy intensos, incluso también para el asunto de las vacunas. Sí, o sea que en cuanto a personal hay una respuesta, por el momento hay una respuesta. Y en cuanto a la infraestructura me refiero a camas de terapias intensivas, que es lo que más cuenta en cuanto a porcentajes, ¿cómo es la ocupación? Mira, la ocupación en estos momentos es altísima en algunos lugares, que nunca se pensaron, por ejemplo, Curitiba tiene el 90, 95% de ocupación total. Acá en San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Bahía, se hicieron estos hospitales de campaña, se construyó un hospital de campaña, muchos de ellos están desactivados en estos momentos porque no se ocuparon, no se llegaron a ocupar, porque claro, hubo mucha gente que adhirió a este pedido de cuarentena, estas cuarentenas voluntarias. Nosotros, por ejemplo, hicimos cuarentena durante tres meses, ahora el día 31 termina la cuarentena más fuerte en San Pablo. Hay mucha gente que no, por diversos motivos, tenía obligación de salir a la calle a trabajar y hacer una serie de cosas que son fundamentales para ellos, no adhirieron, pero el 60% de la población yo creo que sí se mantuvo en estas cuarentenas y eso impidió justamente el colapso que se registró en algunas ciudades pequeñas, como Manado, por ejemplo, colapso en el sistema sanitario y también en el sistema funerario. Bien decías hace un momento acerca del desarrollo de la vacuna que ha firmado con la Universidad de Oxford, cómo va el tema ese de la vacuna, pero por sobre todo también, por ahí Jair Bolsonaro habla de otros medicamentos como para utilizarlo contra la pandemia que por ahí son cuestionados. Sí, exactamente. Bueno, el ministro incluso de Salud, el ministro de la Ciudad, que están infectados, ellos están tomando hidrocloroquina, que es un medicamento que la cloroquina ya está cuestionadísima, pero la hidrocloroquina todavía permanece siendo utilizada. Son medicamentos que claro que van a afectar, por ejemplo, a personas que están con algún otro tipo de patología, por ejemplo, problemas de corazón, son hipertensos o tienen problemas hepáticos y los que están recibiendo hasta diálisis. Son personas que claro que no podrían de manera alguna tomar este medicamento. Es un medicamento antiguo que es utilizado por los indígenas ya hace más de 70, 80 años, que se usa para el lupus, para la malaria, para algunos otros tipos de enfermedades, ese tipo de fiebre amarilla, por ejemplo. Pero claro, aquí como todo se politiza, los que son a favor de Bolsonaro lo utilizan, los que son contra la critican. Y claro, hay una serie de estudios que indican que no se puede dar a ese tipo de personas. Pero hay un médico aquí que es importante, que es Neidy Yamaguchi, que está utilizando eso hace mucho tiempo y que ha dado muy buenos resultados en los pacientes que ya ha tratado con problemas del COVID-19. Lamentablemente es un medicamento que no está aprobado, la ciencia no lo ha aprobado todavía y bueno, se usa cuando no lo puedes impedir. Por ejemplo, es lo mismo que estás en un avión y de repente el avión se viene cayendo y descubren que hay unos paracaídas. Dicen, bueno, coloquemos esto. No, dicen, no está aprobado todavía por el Inmetro, qué sé yo. Entonces, claro, vos lo usas o no lo usas. Pero hay otros medicamentos que han dado resultados, pero son un poco más caros. Claro. Van a incidir algún remedio, no recuerdo el nombre exacto. Igual, Patricio. Haceme caso a mí que yo sé de esto. Hasta que no salga la vacuna no tomes nada. Sí, haceme caso, ¿sí? Te hago una pregunta. Bueno, lo de la vacuna, te decía, perdón, disculpa, terminando solamente con la vacuna. Hay dos vacunas que están ya en la fase final, ya están, inclusive la vacuna está de la Universidad de Oxford, que me hablaban anteriormente ustedes. Ya fue inyectada en 5.000 personas, 2.000 aquí en San Pablo, 2.000 en Río de Janeiro y 1.000 en Bahía. Han dado buen resultado en el aspecto de que no ha habido contraindicación, no ha tenido ningún tipo de reacción adversa. Y, bueno, el laboratorio Manguiños, que pertenece al consorcio este de, junto con la Universidad de Oxford, al laboratorio de la industria farmacéutica AstraZeneca de Gran Bretaña, van a fabricar esto, ya está todo pronto para que sean fabricadas las primeras 15 millones de dosis, después otros 15 millones y después, bueno, 40 millones de dosis por mes. Pero falta todavía, qué sé yo, que sepamos si realmente es eficaz o no. Es decir, hay que demorar un poco. En el caso de Bolsonaro, hace 15 días que está infectado, más de 16 días, y todavía tiene el virus alojado, ¿no? Dicen que hasta puede durar 45 días. Claro. O sea, hay que ver qué es lo que va a suceder con estas personas, si realmente toman, si son, después tienen la posibilidad de defender el organismo. Bueno, vamos a ver. Y hay otra vacuna que es de origen chino, la Sinovac, que está siendo inyectada en estos momentos de 9.000 personas, son las dos más avanzadas del mundo, que están aquí junto con la de la Pfizer también, que es otra que ha andado muy bien. Patricio, te cambio de tema. ¿Viste en Netflix una película que acá se llama El Mecanismo, que tiene que ver con el lavallato? ¿Sí? Sí, claro. Ah, sí. Sí, la vimos. Es una serie de unos 6 o 8 capítulos. Sí, sí, varios. Y retrata exactamente lo que ocurrió acá durante el periodo de los gobiernos de la ciudad de Marucet. Lo que te quería preguntar es, yo la vi toda, me pareció atrapante. Digo, ¿es reflejo pleno de lo que pasó o se fueron de lo que fue la realidad? ¿Sí? Mira, yo creo que fue reflejo pleno, claro, lógicamente un poco romantizada para llevarla a esta serie o a la televisión, pero hubo reflejo pleno de la acción. Incluso ahora, por ejemplo, se habla mucho del mecanismo con esto que está realizando el Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, de dejar en libertad a una serie de personas que están condenadas, que son corruptos y aprovechando el coronavirus y llegan allá y, bueno, le dicen, no, este señor está, corre el riesgo de ser contaminado y, por ejemplo, viera ayer de Lima, que es un hombre que lo encontraron con 52 millones de reales que en la época eran 16 millones de dólares en su departamento, ahora está libre, está libre porque dice, bueno, este señor está corriendo el riesgo de que se contamine. Entonces, el Supremo Tribunal Federal, son 11 miembros, hay 8 que fueron elegidos por Lula y Dilma, que lógicamente van siempre a defender a sus partidarios. Lamentablemente es así, eso aparecía claramente ahí en el mecanismo. Sí, la vi, digo, la recomiendo. Te hago una pregunta, ¿qué es de la vida de Lula? El otro día lo vimos con Alberto Fernández en una nota, en una reunión que mantuvieron y después vimos una nota que dio para un canal argentino. Bueno, ¿qué es de la vida de Lula? Bueno, él continúa intentando, no sé si el propio partido de los trabajadores reactivarlo, juntar los pedacitos, porque después de esto que ocurrió, prácticamente el partido se destruyó, no sé si ya no tendría condiciones ni siquiera de disfrutar las elecciones presidenciales, pero siempre aparece por ahí en las encuestas y siempre lo colocan como un futuro candidato. Él no puede ser candidato, claro, porque tiene dos condenas y ya está cumpliéndolas en segunda instancia. Pero hay todo un movimiento para que le anulen todos los juicios que le hicieron. Hay un movimiento bastante fuerte. Esto justamente en el Supremo Tribunal Federal, en el Poder Judicial. Pero la verdad es que él de repente aparece, claro, dando esas entrevistas, aparece participando con gente del Foro de San Pablo o del grupo este de Puebla. Sí, claro. Tiene muy buenas relaciones con Cristina Kirchner y con Maduro y con todas las personas que son situadas más al lado izquierdo. Pero es una persona que perdió mucho, perdió mucho con esto de la corrupción. Yo creo que se involucró mucho. Era un líder, un estadista que podría haber tenido tal vez su mejor suerte aquí en América Latina, no solamente para Brasil. Pero lamentablemente cayó en esto de la corrupción y ahí es muy difícil que tú puedas reerguir un partido o un propio político que haya estado tan vinculado o que tenga tantas acusaciones tan efectivas, ¿no? Por supuesto. Patricio, te agradezco mucho esta participación. Y tengo una pregunta. ¿Se está jugando al fútbol profesionalmente en Brasil? Sí, claro. Ya volvieron los campeonatos. Por ejemplo, el primero que volvió fue el de Río de Janeiro, que terminó el campeonato local. Salió campeón flamengo. Hay muchas críticas hubo en ese momento porque era el momento más alto. El partido de disimilación del virus se está jugando sin público. Pero aún así, las hinchadas, como por ejemplo acá en San Pablo, hubo el clásico entre Palmeiras y Corinthians y las hinchadas incluso fueron al estadio, intentaron entrar y una serie de manifestaciones que, claro, va contra las recomendaciones que son evitar las aglomeraciones. Y en el sur también se jugó otro clásico internacional con gremio. En Pernambuco también se volvió al fútbol. Es decir, el campeonato incluso nacional está programado para comenzar el día 7 y 8 de agosto próximo. Vamos a ver si las condiciones se dan para que puedan jugar. Acá en San Pablo se han jugado en estadios donde no hay, bueno, primero sin público y donde no hay gran contaminación en ciudades que no están muy contaminadas. Claro. Bueno, Patricio, te mando un abrazo, gracias, gracias como siempre. No, por favor, que esté muy bien Alberto, fue un gusto de conversar con usted, con José Luis y todo ahí, pero una próxima oportunidad para poder continuar. Quiero decirte que acá te has transformado en un star, un rock star, ¿sí? Pero no, no, sabelo porque cuando vengas acá te van a pedir autógrafo en todos lados, tenés que compartir, tenés que convivir con eso. Te mando un abrazo, Patricio, gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes ahí. Patricio de la Barra.